Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy comenzamos viendo a Rojos cómo aprovechaban el baúl de los artículos para practicar la puntería, beneficio que le ayudó muchísimo a los refuerzos de Rojos, viendo cómo a Nate les estaba pasando como todo el conocimiento, todas las técnicas a Carlos y a Kenia. Adicional que a Yamilet también se acercó y les dejó algo en claro, el que todo es distinto cuando lo estás practicando ahí en cabaña tranquilito o en fortaleza, pero es muy distinto cuando ya estás una vez en la competencia, la presión y todo eso les termina influyendo. Eso prácticamente les estuvo transmitiendo esta Yamilet en un inicio, lo cual me encantó la verdad. Mientras que de los azules vimos como el rol de líder a Chuy, que mencionaba que le alegraba muchísimo la llegada de los nuevos refuerzos, que él bien sabe que llegaron a aportar, confiando que rápidamente se estarían encarrilando y podrían estar dando puntos. Ese rol me gustó de Chuy porque lo está como encubriendo y los está ayudando muchísimo. Pero bueno, el día de hoy tenemos circuito de altura, circuito de los contenedores, el cual al parecer, de acuerdo a lo que dijo Erasmo, pues estaría teniendo como algunos cambios en esta nueva época o etapa de Hexatlón Estados Unidos. Juego a 10 puntos, juego normalito con un programa de 2 horas, donde sabíamos que el ganador se estaría lleno por el tablero del dinero. Ahora que un dato interesante del tablero del dinero, es que los rojos lo han ganado 4 veces hasta el momento, mientras que los azules lo han ganado 2 veces, sabiendo que la diferencia de puntos es de suma importancia, ya que de mayor la diferencia de puntos, pues mayor estrellas serían reveladas una vez que vayan al tablero del dinero. Ahora que entre los rumores, se menciona que posiblemente, posiblemente, los rojos se podrían estar enrachando más el día de hoy y puedan hacer crecer las veces que han ganado ese tablero del dinero. Eso es lo que se menciona en redes sociales. Por cierto, dentro de una publicación de Joss Kayla en otro tema, pudimos ver un dato súper interesante. Y es una publicación un poco extensa, pero en resumen menciona lo siguiente. Que de acuerdo a las estadísticas que lleva Christian, que Christian es el administrador de esa página Joss Kayla, podemos ver que prácticamente Nona está lleno detrás de Chuy y de Denny, ya que incluso de acuerdo a las estadísticas que lleva Kayla y que lleva Christian, pues al parecer Nona estaría lleno en primer lugar, de acuerdo a sus números. Y es que la diferencia es que Kayla y Christian están considerando competencias como los duelos de relevos, los juegos por medallas, etc. Mientras que me imagino que los números de Erasmo, aparte de que están desactualizados porque todavía no tenían la victoria de Ramiro, etc. Pues al parecer esas cifras no muestran esas victorias. Se me hizo un dato súper interesante y toda esa información la pueden ver directamente en la página de Joss Kayla. Recuerden, esa la pueden encontrar en Facebook, la pueden buscar así como Joss Kayla y es la página que tiene 35 mil seguidores. Y es que como lo veo yo, es prácticamente que si seguimos viendo el mismo rendimiento de Nona, es la que podría estar destronando a Chuy y a Denny en los números de arriba, en los primeros dos lugares. Un poco cuestionados los números hay en redes sociales, pero me encantan los análisis que hace Joss Kayla y que hace Christian. Muy bien, muy bien, me encantan la verdad. Sabiendo que también los temas interesantes del día de hoy es que Erasmo al parecer está enfermo y estaría en descanso. Lo estarían sustituyendo un tiempo un narrador de Telemundo. Se me hizo un dato también súper interesante, lo cual se los platicé en la mañana. Pero bueno, esa es la información hasta el momento. Continuamos viendo Hexatlón Estados Unidos y ya saben, al parecer posiblemente rojos podrían estar haciendo crecer esa diferencia. Pero bueno, me despido amigos, muchísimas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse al canal y también regalarnos un súper like al videito. Muchas gracias por su apoyo, cuídense mucho amigos, bye. Gracias por ver el video.